Hola, mi nombre es Paola Andrea, vengo de la ciudad de Medellín. Hoy, 9 de enero del 2022, me encuentro con Instinto Aventure en el Cucuy. En este momento podemos ver detrás el Pultito del Diablo y nos encontramos en Laguna Grande de la Sierra. Espero y los invito a todos para que puedan conocer este hermoso paisaje que nos da Colombia, sobre todo a Pilar. Un abrazo. ¡Gracias!